Bienvenido, este mal amigo o hermano, a nuestro videoconferencia. Este mal amigo, aquí se encuentra su gran amigo y hermano de Inimedrano. Este mal amigo, y hoy quiero hacerte dos preguntas sumamente importantes, que yo sé que si hoy usted no tiene respuesta para esta pregunta, lo podemos poner ahora, este mal amigo, que su vida pierda el sentido y que nunca llegues absolutamente a ninguna parte así. Este mal amigo, la pregunta lo que uno es siendo, ¿te sientes bien? O sea, ¿te sientes feliz, contento con la carrera de vida que hasta ahora tiene? O sea, ¿te sientes feliz con el coche que tiene, la casa que tiene o que no tiene? ¿Te sientes feliz con el dinero que está ganando, con el trabajo que tiene, con la comunicación que tiene con tu familia, con el cuerpo físico que tiene, con lo que vas a tener dentro de un futuro? Amigo, si la respuesta es no, eso significa que tu vida necesita cambio, pero cambio ya de inmediato, porque recuérdate, que si siempre hace lo mismo y lo mismo y lo mismo todos los días, también amigo, lo más probable es que siempre esté en el mismo lugar, o más atrás, también amigo, recuerden que más atrás no podemos ir, más atrás porque atrás no hay nada de atrás que venimos para tirarse adelante a las cosas que siempre hemos deseado para nuestra vida. Por cierto, amigo, y la siguiente pregunta viene siendo, ¿te gustaría estar dentro de cinco años en la misma situación que te encuentras ahora? O sea, así de infeliz con la casa que tiene, el coche que tiene, o sea, con los resultados que tienen, la misma mitad. ¿Está bien, amigo? Si la respuesta es no, significa que tu vida necesita cambio, pero cambio de inmediato ya para que realmente pueda tener una mejor cara de vida y no sigues así como realmente como estás ahora. ¿Sí, está bien, amigo? Hay personas que creen que su vida va a cambiar haciendo siempre lo mismo. Hay personas que creen que van a tener mejores ingresos haciendo siempre el mismo trabajo. O sea, quienes están capacitando más para hacer mejor su trabajo, para lograr un acceso, o sea, tener una mejor posición, para crecer más en la compañía, etcétera, etcétera. ¿Está bien, amigo? Nada en tu vida vas a cambiar sin primero tener buena información en tu mente. O sea, una información que te ayuda a crecer y evolucionar y a lograr esas cosas que siempre has deseado para tu vida. Recuerda, amigo, que la vida no hay que ser muy inteligente, sino ser un poquito más atrevido. O sea, ¿qué significa ser atrevido? Que tú sabes que trabajas en compañía, trabajas como camarero, o trabajas como barrendero, haces lo que sea. Trata de ir siempre especializándote en las cosas que tú estés haciendo. Porque si no te estás especializando en lo que estés haciendo, amigo, lo más probable es que siempre estés en el mismo step. ¿Qué significa el mismo step? En el mismo escalón o pisando el suelo. Entonces, amigo, tenemos que estar siempre capacitando nuestra mente. O sea, poniendo información que tenga que ver con eso que nosotros hacemos a diario. Y si es posible poner algo adicional. Para que así tengamos la mente más capaz. Y si somos capaces, amigo, vamos a ser más atrevidos. Si somos más atrevidos, pues, yo le prometo, o sea, le aseguro, que irá a tener un buen resultado en su vida. Pero, amigo, es poner primero buena información en su mente. Información que te ayuda a crecer y evolucionar. Porque de lo contrario, amigo, siempre irás a estar en las mismas. Y es decir, fíjate las mismas, con el mismo coche, si es que tiene, la misma casa, si es que tiene, los mismos ahorros, si es que tiene, la misma comunicación con tu familia, así de mala, con el mismo trabajo, no sé, o sea, siempre igual. Y lo peor es que no te sientes feliz. Entonces, amigo, tu tarea para venir siendo, bueno, hoy es sábado. Sábado. Tu tarea para venir siendo encontrar exactamente qué es lo que te gustaría hacer, hacer en tu vida, para que empieces a hacerlo de inmediato. O sea, para que empieces dando el primer pasito, no importa lo pequeño que sea el paso que des. Lo más importante es, amigo, que hagas algo desde el mismo lunes que empieces, o sea, desde el mismo, si quieres. Entonces, para que tu vida dentro de un año, tres años, cinco años, diez o diez años, no esté igual también. Recuerda, amigo, que si siempre, igual, otra vez se lo repito, si siempre se mantiene haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, siempre eres de estar en el mismo lugar. Recuerda que para poder ir al otro lado, primero tenemos que movernos de aquí, de donde nos encontremos. Entonces, amigo, yo no quiero ya aburrirte con esta relación, no quiero darte más tanta información, 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 porque mientras más información te dé, menos irás a poner en acción. Pues esto, amigo, para que tu vida pueda ir cambiando y mejorando diariamente, pues ir creciendo, debes siempre, capacitándose. Ahora, que te pregunte, Denny, ¿y en qué tengo yo que ir capacitándome? Ya lo sabes tú, en lo que estás haciendo. ¿Sabes que trabajas como mesero, trabajas como secretaria, trabajas como ingeniero o lo que sea? Trata siempre de ir aprendiendo un poquito más sobre tu trabajo para que a fin de año ya tengas, o sea, tengas una gran escala, o sea, hayas amontado bastante. Recuerda, amigo, que todos los meses tenemos que aumentar por lo menos un 1% para que a fin de año tengamos ya un 12% aumentado. Toma, amigo, hay 5 facetas en tu vida que tienes que mantener siempre equilibradito para que siempre esté creciendo, evolucionando, o sea, vaya a tener mejor resultado de tu vida. Viene siendo tu poder físico, o sea, tener un cuerpo y una mente bien, sana y ágil, o sea, tu físico, cuídalo bien. Por eso, bueno, eso alimenta en tu vida, en tu mente y en tu estómago. El elemento que te ayuda a crecer y evolucionar, o sea, que te den más fuerza, más tranquilidad, o sea, que te haga más capaz, te den más fuerza para tirarse adelante. Número 2 viene siendo tu poder estético. Amigo, es sumamente importante que por lo menos te tomes por lo menos 10 o 15 minutos de aire para que veas la ropa que te vas a poner, para ver si estás bien vestido, o sea, para que le cuides tu cuerpo, para que andes bien en la calle. Porque recuerda, amigo, que una imagen habla más que sin palabras, sin un como decirte dicho tan antiguo. Amigo, vaya mejor con el poder espiritual. Viene siendo el número 3. Tu poder espiritual, amigo, ¿crees en lo que quieres hacer? ¿Hacer, ser o tener en tu vida? Bueno, amigo, es importante que ayer estés buscando información que te ayude a hacerlo, o sea, a ser más creativo, que te ayude a creer y no a estar como esos pequeños pajaritos que veo aquí, en el aire. O sea, que te vas robando las habilidades, tus talentos, tus virtudes, porque realmente las creencias que tengas de ti mismo, ¿está, amigo, amigo? Es la creencia que vas a transmitir a otras personas. O sea, es de esas maneras como irás a actuar. Y si te vas a actuar mal, también, amigo, de seguro que vas a tener más resultados en tu vida. Por eso, también, amigo, es por eso importante que siempre esté alimentando tu mente de información, de positivismo, de creatividad, para que a día le vayas creciendo. Y si, como te dije, que si aumenta por lo menos un 1% todos los meses, al año se habrás amortado un 12%. Amigo, pasemos ahora por los poderes económicos. ¿Te sientes bien económicamente? Es una pregunta que es sumamente importante. ¿Tu poder económico, amigo? ¿Te sientes bien con los ingresos que estás obteniendo ahora mismo? Si la respuesta es no, no, no pasa nada. Recuerda, amigo, que para tu poder aumentar tu poder económico, lo único que tienes que hacer es poner un poquito más de información sobre economía, o sea, sobre el dinero. Saber cómo funciona el dinero, o sea, cómo van a trabajar, cómo ahorrarlo, cómo ahorrarlo, cómo invertirlo, para que el dinero vaya creciendo y ambos vayan creciendo a la vez. O sea, tú vayas creciendo físicamente, económicamente y vayas transatlante como realmente todos queremos. ¿Está bien, amigo? Pasemos ahora con el poder intelectual. Es sumamente importante, que cuides a diario tu mente, o sea, que tome por lo menos 15 o 20 minutos todos los días para que leas libros de motivación, libros de crecimiento humano, de motivación, libros de psicología, o sea, libros que te ayuden a hacer un poquito más creativo, que te den más, que te ayuden a creer más en las cosas que sean limpia, pura y necesaria. Libros que te ayuden a cómo administrar tus finanzas. Escuela, amigo, que las finanzas son sumamente importantes. Si no sabes entrar tu dinero, también, amigo, siempre irás a estar en las quiebras, siempre irás a estar en la pobreza y la infelicidad, porque realmente, devueltame, amigo, que el dinero por lo menos nos da un 30%, un 40% de eficiencia de nuestra vida. Entonces, si no sabes en cómo realmente administrar tu dinero, también, amigo, lo más probable es que siempre estemos gritando por el poco diciendo que estamos ganando porque realmente no estamos administrando. Recuerda, amigo, que no depende de cuánto ganemos. No, no depende de cuánto ganemos, sino de cuánto estemos ahorrando a diario. ¿Cierto, amigo, Creo que te he dado los cinco pasos importantes de poder físico, estético, espiritual, económico, intelectual, etc. Ahora, amigo, para que cerra este vídeo ya y tú empieces tu vida desde hoy mismo, quiero presentarte mi obra, mi obra que hablas publicar aquí en España, titulada Cómo convertir tus sueños en muchas realidades que hablas altamente de cómo tú tienes que fijar tus metas a un mes, a tres meses, a nueve meses, a dos años, a cinco años, a quince años, a veinte años y tú verás cómo tu vida irás a cambiarte, amigo. Sí, este libro titulado Cómo convertir tus sueños en muchas realidades es mío, hace ya me tomó hace ya algunos meses que lo he publicado, muchísimas personas ya lo han descargado de internet, el precio es 4.99 euros y si lo compras físicamente aquí, físicamente, te cuesta 14.99. Entonces, amigo, por lo tanto, no tengo más que desearte, que mi padre me dio siempre donde quiera que te encuentres, recuérdame, amigo, que lo puedes cargar desde cualquier parte del mundo. 4.99 euros, no sé en cuánto costará en la mayoría de tu país, pero es sumamente importante, amigo, para si realmente quieres tirarse adelante. Este libro te habla solamente de cómo realmente lograr esas cosas que tú quieras para tu vida, de cómo fijar tus metas, de cómo ser, hacer o tener lo que quieras para tu vida sin importar en la situación que te encuentres hoy. ¿También, amigo? Por lo tanto, es suficiente con lo que te ha transmitido hoy. Por lo tanto, todo más que desearte, mi padre siempre te sigue bendiciendo. Disculpa las palabras que tengo un problema con la garganta. Bueno, amigo, nos vemos más adelantico con más grabaciones.